Como quisiste, porque siempre estuve equivocada Y no lo quise de él, porque yo por ti la vi Una y otra vez, todo está al revés Sientes que no dejas de caer Ya levántate, tú lo sabes bien Tienes que quererte más que a él Píntate en la boca, vístate de diosa Arréglate en una noche contigo, pa' llenar el vacío Mira como loca, grábate una cosa ¿Quién quiere contigo? Te mira de frente No miente Toda tu ahorita Quierete, toda tu ahorita Trégate, toda tu ahorita Que no hay cosa más bonita que tú Toda tu ahorita Suéltate, toda tu ahorita Arriesgate, toda tu ahorita Que no hay cosa más bonita que tú Toda tu ahorita Ay, toda tu ahorita Toda tu ahorita Que no hay cosa más bonita que tú Sé muy bien, el recuerdo es cruel Duele está en la piel al pensar en él Pero mira, hoy es tu momento Todo es perfecto Y si te toca, toca Llorar como loca Y si te sientes sola Grita fuerte ahora Toda tu ahorita Toda, toda Toda tu ahorita Toda tu ahorita Quierete, toda tu ahorita Trégate, toda tu ahorita Que no hay cosa más bonita que tú Toda tu ahorita Suéltate, toda tu ahorita Arriesgate, toda tu ahorita Que no hay cosa más bonita que tú Toda tu ahorita Ay, toda tu ahorita Toda tu ahorita Que no hay cosa más bonita que tú Hoy me siento más fuerte porque sé Que si es conmigo no importa donde esté Yo soy valiente y siempre voy de frente Mira, que no me importa lo que piensen Y que lo malo también se llora Que no es más débil que se enamora Que no hay cosa más bonita que tú Toda tu ahorita Suéltate, toda tu ahorita Arriesgate, toda tu ahorita Que no hay cosa más bonita que tú Toda tu ahorita Toda tu ahorita Toda tu ahorita Que no hay cosa más bonita que tú Toda tu ahorita 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 Gracias por ver el video.